hola ruta 6 con barro llovió linda ayer y no está poseada está parejita acá estamos a 10 kilómetros del puente del río negro llegando a la parada del 319 del lado de durazno alguna ovejita ahora vamos a ver esta es la quinta y el río negro ¡sí, chí, chí! ¡sí, chí, chí! ¡sí, chí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!